Por favor, preguntas para aquí de Sánchez Flores. Si no hay preguntas, nos vamos. ¿Estás satisfecho como han cumplido los avales? Muchísimo, estoy muy satisfecho. La verdad es que han hecho un partido tremendo, exigente, un rival difícil, han jugado bien, han presionado bien, han tenido personalidad, han tenido situaciones en las que he tenido que tomar decisiones importantes en el partido y los he visto muy bien, con mucha naturalidad, muy incorporados al grupo y ha sido una gran alegría y la mejor noticia del partido, sin duda. Mister, en una época en la que, crónicamente, las cosas no eran tan bien, la mejor noticia es que los chavales responden en el abajo, ¿no? Y hoy, como tú decías, han respondido y parece que ese puede ser el futuro cercano al final. A mí siempre me ha gustado mirar hacia atrás, pero hacia la cantera, hacia abajo, y pienso que el fútbol hoy en día nos invita a hacerlo de manera irremediable y el club Getafe, en este caso, sin ninguna duda, tenemos que hacerlo. Si fuera una obligación y no encontráramos nada, obviamente, quedaríamos como estamos, pero es que miramos, nos gusta lo que vemos, son futbolistas, que ya lo he dicho alguna vez, que si estos fueran jugadores que nos hubieran traído de Inglaterra, de Italia, de Francia, los veríamos con muy buenos ojos, les pondríamos un apellido extranjero y nos parecerían perfectos para poder jugar con nosotros, y nosotros, con la naturalidad de ser tipos que son de nuestro país, de nuestra ciudad y de nuestro club, pues estamos encantados de que rindan bien, que tengan personalidad, que lo demuestren, y hay que darles un impulso para que nos ayuden a que hacienda temporada. ¿En algún momento has visto la posibilidad de remontar la vida también? Sí, muchos momentos. Yo creo que hemos hecho un buen partido, creo que hemos competido muy bien, creo que hemos reducido al Villarreal a un partido incomodísimo para ellos, creo que les hemos hecho la vida muy difícil con la pelota, creo que hemos tenido las cuatro o cinco ocasiones más claras del partido fueron nuestras, y el 1-0 estaba en el aire, podía ser, en cualquier momento. Bueno, luego fue un rebote, prefería no haber encajado gol, hemos encajado un gol en una situación un poco simple, evitable, pero el esfuerzo de los chicos es magnífico, ahora nos centramos en nuestra liga, le volvemos a agradecer a la gente de Getafe que ha venido al partido, en las condiciones muy difíciles, que nos hayan apoyado tanto, yo creo que han disfrutado con el equipo, han apoyado, han creído en él, y para nosotros hoy hemos ganado pequeñas batallitas, no el partido ni la eliminatoria, pero vamos ganando pequeñas batallitas que nos ayudará mucho al final. ¿Aunque la liga es la prioridad real en este tiempo, ¿cuánta pena le ha dado que le ha dado? Sinceramente, relativa, relativa pena. Nosotros hemos gastado lo que tenemos que gastar en esta competición, ha servido para competir y dejar de entrenar, pero competir todo lo que hemos podido. Es una competición que nos ha servido para estos cuatro partidos que jugamos, poner en práctica cosas que tenemos que mejorar, cosas que tienen que ser sello de nuestra forma de jugar, y en eso nos vamos muy satisfechos. Ahora tendremos más tiempo para entrenar, e iremos mejorando como equipo cada vez más, claro. Javi, ¿ahora sin la copa qué copa van a tener por poder de la cartera? Pues no quiero anunciar absolutamente nada, que no está plenamente decidido, pero los chicos casi con toda seguridad se van a tener que quedar con nosotros. En este sentido, pues, si es posible que le hagamos daño puntual al equipo a segunda B, que está haciendo un trabajo formidable con estos chicos, ya Pablo, el segundo entrenador, él será el entrenador del segundo equipo, que es un tipo magnífico, que me puso al día, el primer día que llegué a Getafe, pero estos chicos se van a tener que quedar con nosotros. Van a tener que ayudarnos a completar entrenamientos, y en convocatorias van a tener que ir entrando también. José Luis. ¿Eso es una alternativa? ¿No es un poco más allá por el hecho de que el gol te llega? ¿Usted en el momento es el que pude dar un balón al travesaño para seguir? Sin duda. Nosotros teníamos la esperanza del 1-0 en cualquier momento, sinceramente. Tanto en el primer tiempo como en el segundo. Hemos dado pasitos, 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 y hemos creado las situaciones necesarias para poder empatar la eliminatoria. Podría ser. Digo relativa porque pienso más en lo que hubiese sido la siguiente eliminatoria, soy sincero. Estábamos hablando de que ahora deberíamos cruzar, se cruzará Villarreal con un equipo que probablemente está más en forma ahora mismo en España. Nosotros tenemos los jugadores que tenemos, la cantidad de jugadores, estoy muy contento con su actitud y con su calidad, pero estamos muy justos de número. Y en una eliminatoria doble partido con el Barcelona no era mi sueño, sinceramente. Quizá a lo mejor revisando la competición y una semifinal a partido único, posiblemente estamos preparados para todo.